ajá la checha en barco el día 9 de junio con el prodigio así ya lo saben 9 de junio los teléfonos mi amor para contacto ahí déjame cuáles son los teléfonos fono 64 62 10 88 41 y 9 17 7 2 3 9 9 8 3 parte del equipo y vamos a estar ahí en por lo menos jm un servidor el fidel fidel va estar por ahí en la chica como así que embarco deportiva hablando vamos a estar ahí compartiendo con el prodigio así que ya lo saben el día 9 de junio hoy ustedes sabían que antes de comenzar a hablar contigo jm no se tiene esta información está pasando en república dominicana en ese país tan bello que tenemos que nos gusta tanto que está pasando están inyectando los pollos con agua como y para que es como que es para que por donde el apoyo lo están inyectando con agua pesan más entonces cuando usted corta el pollo que lo abre es un aguacero el que le sale así que ahora eso lo muevo en república dominicana los pollos inyectados con agua y lo único malo es que uno no sabe qué jeringuilla están usando para eso así que lamentable lo que está pasando allá yo esa información creo que fue ayer que pasan esa información para mi amor dios te bendiga los pollos inyectados con agua dios mío por todo lo último no no mejor que coman el coco caña fruta no que ahora no las discotecas de poder salvadoras con un trago nuevo le podemos llamar el pollo como el búsqueda el pollo de pollo entonces exprimen el pollo y sale el agua no 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 vamos a hablar por ejemplo en la semana pasada la actividad estuviste muy activa estuviste en los premios dominicanos premios dominicanos cuéntame un poco esa actividad cómo fue bueno premios dominicanos un poco ocurrió el viernes pasado estuvimos en el 17 si bienes 17 estuvimos premiando a muchos personas musicales artistas que se han dedicado para tu momento muy subimos estuvimos sí sí yo estuve ahí también esto tuviste premiando también si lo reparte de la sí señor como mis candidatos candidata de mis que ya yo ese 2013 que la final señores y señores y señoritas es junio 23 por favor anoten la fecha y cómo te sientes tú para ese certamen me siento bien súper bien todavía sentada cámara también bien sentada me siento muy cómoda tengo mis mis seguridades pero no nunca tan seguros o seguridad y entonces los premios como tienen los premios se han terminaron bien comenzaron bien y terminaron bien y terminaron bien y se hizo una fiesta muy 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 linda y claro yo estaba bella como siempre me gusta el modesta ya me gusta como ya no porque lleve hermosa preciosa gracias gracias y entonces y cómo te fue entonces en la actividad que tenían de las semifinales que ellas en el final la semifinal fue el domingo existe que fue la prueba tuya de talento fue canto que no está un poco a capela algo ahí hay algo que venía por ahí venía algo a capela guau como que le canto tiene cinco segundos para que lo piense 4 de tu sabe ok como la flor 4 de tu amor con tanto amor me diste tú 4 de tu me marchito me marcho y yo sé perder pero como me duele me pongo nervioso me pongo nervioso y no respondo de mí vamos a ver que bien no porque deseamos mucho éxito en los premios de mix que ya tú sabes que tu cuenta con el apoyo de eso no puede estar ahí tú sabes mi problema como yo trabajo lo domingo tú va a decir y como usted viene aquí ya de barco que domingo porque hay que llevar con las seis de la tarde entonces me da tiempo pero pero de rota la sede a la tarde de rodas hasta las 7 casi del 2 a 7 pero comenzó a las dos pero salían las cuatro de la tarde si a mí me da tiempo la venía la chica de barco aunque un minuto y me queda una canción así que gracias mi amor gracias